5, 6, subaqueros, 1, 2, 3, 5, suelta y pido, 1, croco, giro, 5, extra fuerte, 1, 2, pivota, 5, rompe el brazo, el chico, y rompo, atrás, y rompo, atrás, la saco, atrás, sombrero, 1, 2, 3, 5, doble chico, 1, 2, cubano, 5, 6, 7, la croco, giro, 5, extra, 1, 2, camina, 5, 6, 7, 1, 2, 3, lanza, y 1, 2, en seguida, ven.